El apagón de la TDT ya ha llegado y en este vídeo te cuento todo lo que hay que saber. Porque si hoy has encendido la tele y te has encontrado con que no puedes ver ningún canal, es por esto. Y es que hoy, 14 de febrero, todos los canales de la TDT que no emiten en HD han desaparecido de la TDT y no se pueden sintonizar. Para que tú y yo nos entendamos, Antena 3 HD ahora pasa a llamarse Antena 3. Y lo que antes era Antena 3 a secas, que realmente era Antena 3 en definición estándar, desaparece. ¿Y esto por qué? Te estarás preguntando. Pues te acuerdas de que hace unos años hubo que resintonizar la TDT porque había que liberar la banda de los 700 MHz para hacerle hueco al 5G? Pues por lo mismo, por el segundo dividendo digital. El objetivo es ahorrar costes, aumentar la calidad de la emisión y liberar frecuencias del espacio radioeléctrico. Y no es una cosa nuestra, sino que responde a una directiva europea del año 2017. Seguramente algunos no lo recordáis o quizás no habíais nacido, pero en el año 2010 pasó algo similar. Cuando se obligó a todos los canales a emitir por la TDT y a abandonar las emisiones analógicas. A lo que quiero llegar es a que el apagón de hoy no es el primero y seguramente no sea el último. ¿Y esto cómo te afecta? Pues de varias maneras y dependiendo de tu tele. Si tu tele no es demasiado antigua, lo más probable es que ni siquiera te hayas enterado del apagón. Digo más, si ayer podías ver Antena 3 HD, la 1 HD, Tele 5 HD, no tienes que preocuparte de nada. Lo único, quizás, reordenar los canales de la tele, pero poco más. Si por el contrario has encendido la tele y te has encontrado con que no puedes ver ningún canal es porque tu tele es demasiado antigua. Y en ese caso tienes tres opciones. Uno, comprarte un descodificador compatible con HD que cuesta unos 20-30 euros. Dos, si tu tele tiene HDMI puedes probar con un Chromecast o un Fire TV Stick. Y tres, cambiar de tele directamente. Y eso es todo. Lo más probable es que este cambio no te afecte, pero si conoces a alguien que tenga una tele más antigua de la cuenta, mándale este vídeo que quizás le resulte útil.